¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. A esta hora nos conectamos desde acá, desde el Cantón de Atacames, pues con la presencia del Ministro de Ganadería, quien nos va a dar a conocer, porque ustedes han hecho un recorrido bastante minucioso, bastante puntual en la ciudad de Esmeraldas, en la provincia, y pues ha escuchado el clamor de varias de la gente y en esta reunión, pues, del pueblo monturro. Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, me presento. Soy Francisco Minuche, Viceministro de Desarrollo Rural, actualmente como ministro encargado, reemplazando a nuestro ministro Danilo Palacios y estando aquí en territorio. El trabajo que deben hacer todos los funcionarios del Ministerio de Agricultura, pues, en nuestro gobierno, nuestro presidente Daniel Novoa, estamos aquí fortaleciendo el apoyo a todas las instituciones, a todas las agrupaciones, asociaciones y federaciones agropecuarias, agrícolas, en este caso también aquí a Pueblo Montuño, la cual es una organización que necesita mucho apoyo de nosotros como Ministerio de Agricultura para poder encaminar todo el sector productivo hacia una cadena de valor que sea, ya sea en consumo local o exportable. Señor ministro, según lo que escuchábamos, en el tema de las plagas, a las palmas, y también, pues, con el tema del invierno, pues, muchas plantaciones se han perdido. ¿El gobierno va a apoyar en esta situación? Claro, el gobierno tiene su plan para poder apoyar, aunque todavía estamos con un presupuesto prorrogado, sin embargo, ya estamos esperando este financiamiento y también nuestro ministro y tanto nosotros como viceministros también estamos buscando estos apoyos internacionales para poder lograr cubrir las necesidades que tiene el sector agropecuario. Pero también nosotros estamos impulsando la transición a una agricultura agroecológica, una agricultura orgánica, donde el agricultor regresa a ser autónomo e independiente para poder suplir y construir y elaborar sus propios insumos, donde es necesario tener esta soberanía alimentaria para poder generar la seguridad alimentaria. En el tema de la seguridad, sabemos que ustedes no tienen, bueno, tiene que ver el Ministerio de Gobierno, pero en todo caso hay ganaderos que se le roban sus ganados en tantas situaciones. Entonces, pues ustedes van a brindar el apoyo. Claro, hay soluciones técnicas para el tema de la vigeato. Hay una bala que se llama así, que se le introduce el ganado y eso le da una geolocalización para poderla ubicar desde un celular o desde cualquier computadora. Hay formas de controlar, hay formas de manejar este tema del robo hacia los ganaderos. Y obviamente con el trabajo articulado con nuestro gobernador que está aquí, el coronel Javier Umitrón, que ha generado un gran trabajo en la provincia de Esmeraldas, donde he escuchado numerosas felicitaciones hacia el trabajo efectivo que él ha tenido, obviamente con todo el respaldo de nuestro presidente Daniel Novoa, tenemos que estar juntos y articulados para poder mejorar la vida de los ganaderos en este tema de la vigeato. Finalmente, ¿qué decirle a la gente de la provincia de Esmeraldas? Ustedes van a estar ahí y han venido a trabajar con este nuevo gobierno. Que aquí estamos positivos por un cambio. Aquí estamos para trabajar, estamos desde el campo trabajando en la ruralidad y siempre es bueno un cambio para poder mejorar toda la situación del sector rural, sector agropecuario. Muchas gracias, gracias a la presencia del señor ministro, quien estuvo el día de hoy acá en Esmeraldas. Hasta pronto.